¿Más que esa persona orgullosa te hable o te escriba? Es muy fácil y es muy sencillo. Te voy a explicar cómo. Escribes en la palma de tu mano izquierda nueve veces el nombre de esa persona. Así. Lo vas a escribir así, en la palma, nueve veces el nombre de la persona. Luego vas a hacer esto. Le vas a agregar un poquito de canela en polvo y con la otra mano tú vas a hacer un círculo hacia la aguja del reloj para que esa persona te hable. Y vas a decir, atraigo comunicaciones deseadas. Y con esto, cada vez que tú lo hagas, tú siempre vas a decir, atraigo comunicaciones deseadas de la persona correcta. Así que inténtalo, no pierdes nada. Recuerda que puedes seguir para más consejos. Los quiero y muchas bendiciones. Rituales y tarot, Eleonora. Allá hay un gentío, pero mira aquel. Es un ángel y un cristo, creo. Vamos a ver para que lo vean. Y con esto, cada vez que tú lo hagas, tú siempre vas a decir, atraigo comunicaciones deseadas de la persona correcta. Así que inténtalo, no pierdes nada. Recuerda que puedes seguir para más consejos. Los quiero y muchas bendiciones. Rituales y tarot, Eleonora. Rituales y tarot, Eleonora.